Yo iba por la carretera Le dijimos mujer bella, necesitamos de usted Y monta de su caballo, nos contestó con el tren Ay papacito así no, ay que me muero Ay papacito así no, ay que me muero Ay papacito así no Papacito, papacito cuidao que se muere Ay que me muero así no Que yo me muero, pira del corazón Ay papacito así no Si no estás tú conmigo mi amor Ay que me muero así no Esa guajira me tiene loco, papá Ay papacito así no Contigo soy yo la caña, mi rica me muero Mira que el ritmo Mira que el ritmo Ay papacito así no, ay que me muero así no Yo había ido a ti en el tren No, yo voy a ir a jambi Ay papacito así no, ay, si no Ay papacito así no, ay que me muero así no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!